¿Qué es la situación en el túnel de la calle Córdoba-Romero? En principio la bomba no estaría funcionando. Hemos comunicado con el Secretario de Gobierno, Walter Berarducci, quien se está comunicando con Poccarino, que es la Secretaria de Obras, para que la provincia venga a hacerse cargo de esta situación, porque el túnel todavía no está transferido al municipio, como tampoco está transferido el tema del semáforo, que han puesto un semáforo con un sistema distinto al nuestro, ahora se le ha roto el semáforo y no consiguen repuestos. Así que bueno, espero que a la brevedad, por eso está en precaución, está con el tellador, está intermitente. Así que bueno, esperamos que solucionen este problema. Bien. ¿Qué es lo que pasa con la bomba que se está llenando de agua? Bueno, aparentemente no está funcionando la bomba. La bomba cada vez que hay un corte de energía eléctrica ha dejado de funcionar. Debería, debería de tener un equipo que le permita funcionar aún cuando esté cortada la luz. Bien. ¿Ustedes cómo se enteraron de que había agua por denuncia? Los inspectores que pasaron por acá nos avisaron y bueno, hemos venido a mostrar las valles y los conos para cortar el acceso al puente. Bien. Que como usted ve, el agua está creciendo, o sea que va a seguir subiendo. Así que bueno, esperemos que en el transcurso del día lo solucionen el problema. ¿Qué es lo que ha pasado? ¿Qué es lo que ha podido ver hasta el momento? Bueno, el día sábado se realizó el trabajo de mantenimiento de la limpieza del canal central. Ajá. Son trabajos de rutina que se vienen realizando periódicamente, en donde se retira toda la basura o toda la tierra que se acumula. Bien. Entonces, bueno, esta situación, ya están llegando la gente del CEPAPI a verificar que lo que está sucediendo actualmente, que está subiendo el nivel de agua. Bien. ¿Pero habrá tenido algo que ver con ese mantenimiento o no? Y bueno, tendrán que revisarlo. Bien. Nosotros sacamos hoy una nota que los túneles están un poco en un estado medio de descuido o de parecer abandono, por ejemplo, suciedad y cosas por el estilo. ¿A qué se debe? ¿Por qué se está demorando el traspaso a la municipalidad? Bueno, esta situación en realidad es un proceso que se viene realizando. Tenemos actualmente, el Tribunal de Cuenta autorizó la compra de los tubos florescentes para el reemplazo de la luminaria. Estamos esperando que el Tribunal de Cuenta también autorice el acta de recepción. Y ya en ese momento se le daría, recién en ese momento se podría dar entrega a la municipalidad. Bien. Mientras tanto, incluso ya está en el Tribunal de Cuenta, según me informaron, ya para la aprobación de un monitoreo de cámaras. Ajá. Porque van a tener tanto el túnel de la Córdoba como el de la Mendoza, van a tener tres cámaras que va a ser monitoreado por el 911. Ah, bien. Actualmente, ¿quién hace el mantenimiento? ¿Qué dependencia? Entonces, de parte de la Secretaría de Obras Públicas hemos coordinado un equipo. Por ejemplo, el CEPAPI realiza el mantenimiento de los túneles, de la limpieza de los canales, el Vialidad del grupo electrógeno y la DAU de la limpieza de los tubos florescentes y de todo lo que se refiere a la parte exterior. ¿Eso por qué no está limpio en este momento? Por ejemplo, los tubos florescentes que se los ve como llenos de telas de araña y cosas por este tipo. Eso, ahora tienen que comenzar con ese trabajo de la limpieza de los... ¿Y eso cada cuánto se hace? Y bueno, cada dos meses, tres meses, en la medida que se va poniendo la disponibilidad de la gente que tiene también la DAU. Después, el problema del pavimento, por ejemplo, ¿eso es algo que ya se tiene que hacer cargo la provincia o todavía está en garantía la obra? Se hizo un trabajo de bacheo de la capa superficial. Entonces, eso lo realizó Vialidad de la provincia al trabajo ese de la... Bien.